Este estudio se diseña en base a unos estudios que se han hecho previamente en animales, en los que se ve cómo cuando se cierra una arteria que irriga una parte del cerebro, cuando la abrimos de nuevo y vuelve a circular la sangre, esa sangre, a pesar de que está circulando por la gran arteria, no lo está haciendo por el capilar, por la parte más pequeña que está por debajo de las técnicas de imagen que tenemos ahora convencionales como la arteriografía. Y por tanto, ¿qué es lo que está pasando? Que a pesar de que la arteriografía nos ha dicho que el paciente tiene la circulación completamente normalizada, eso no es así. Entonces, en este estudio lo que hemos hecho es asumir esa realidad observada en los estudios experimentales y hemos incluido pacientes a los que, primero, les hemos abierto las arterias completamente, pero hemos asumido que los capilares, el camino final, el recorrido final iba a estar cerrado y les hemos dado una sustancia que lo que hace es romper los trombos y es lo que hemos hecho en este estudio. El reto ha sido convencer a nuestros compañeros de que estaba justificado dar un fármaco que lisa, que rompe los trombos en arterias que supuestamente ya hemos curado previamente y que nos han tenido que dar el voto de confianza de que, a pesar de la aparente normalidad, esa arteria en su camino final seguía cerrada. Hemos aprendido que una arteriografía, que es la técnica que utilizamos para ver si un paciente se le ha abierto o no la arteria, no es suficiente para saber si al paciente le hemos abierto el capilar. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a tener que hacer dos cosas. Una de ellas, usar el fármaco que hemos empleado en el estudio muchas más veces o incorporar estudios de imagen que sí que sean capaces de detectar esos capilares porque en estos momentos no los estamos mirando. Gracias. Gracias. Gracias.